Vale, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, hacerlo lento, que salga el número 3 lentamente y lo hace, de todo. Tenéis que pasar... Por detrás del siguiente, sí. Perfecto, eso es. ¡Eh! Lo ha hecho mal. Se la ha saltado. No, no hace falta ahora que vuelva. Pasa por debajo. Sí. ¿Hay que pasar? ¿Pasa desde tu propio pico? No, de la tuya no. O sea, pónganlo de la otra. A la izquierda. ¿Vale? ¿Y cuando vuelve? Cuando vuelve, no hace falta. ¿Eh? La única pica que no hace falta pasar siempre, vaya, es que no hace falta pasarla ninguna vez, porque sales por la izquierda y entras por esa, es la tuya. Todas las demás, sí. ¿De acuerdo? Pues ya, preparados. ¡Todo! Paramos, 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 paramos. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Hay alguien que no haya entendido? La pelota hay que llevarla todo el rato. ¿Vale? Y no hay que hacer cosas extrañas, porque es que he visto cosas muy raras. ¿Ya lo había entendido? Cuando dices todo, sale el primero, segundo, tercero. ¿Vale? Venga. ¡Todos! ¡Vamos, venga! 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 ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Tú el de verde! ¡Para! 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 ¡Lo había hecho mal el relevo! ¡Lo había hecho mal el relevo! ¡Hay que llegar hasta el cono! ¡Hasta el cono! ¡Puede volver! ¡Puede volver! ¡Tengo! ¡Ay me va! ¡Hay que llegar hasta el cono! ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Ahí está! que sigan acabando que sigan acabando quien ha ganado coger un aro vale, mirad el aro a la pica cosas que tenéis que hacer bien para pasar por debajo lo mejor es lanzarse no ir solo en cuadrupedia lanzarse y patinar otra cosa no hay que hacer trampa la bola hay que ponerla en el cono y el otro la tiene que coger al lado del cono en el relevo vale y por ejemplo no sé ahora mismo tu nombre el primero de esta fila tú tienes que pasar por detrás de la pica no de esta tú no has pasado vale tenéis que pasar por detrás lo habéis entendido bien ya ha ganado este grupo una vez pues venga ahora cinco vale otro aro puedes coger otro aro hay algunos que se lo toman con más tranquilidad hay algunos que se lo toman con más tranquilidad si ahora lo diremos tranquila tranquila lo vamos a poner pero es que primero para que vayáis calentando el número uno la pica vuelve y ponla la pica bien quien ha llegado primero y segundo no han pasado por el cono vale vale quien ha sido el tercero el punto paella coge uno bueno tampoco aquello es una cosa mirad vosotros sois los que tenéis que hacer de árbitro si alguien no pasa por ejemplo como aquel si tira una pica vuelve y la coge no podéis tirar pica es que en la competición si te salta una norma ha acabado no ha tirado la pica no podéis tirar la pica vale vale cuatro 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 dale dale aplausos yo diría que Vosotros ha lanzado la bola pero no la ha dejado, tiene que llevarla. No es lanzar la bola, es colocarla junto al cono. Una cosa, porque en lugar de poner el juego tradicional no tiene puestos esos 6 conos, solamente hay un cono en el centro. ¿Por qué hemos quitado el cono del centro? Porque nos lo choquemos. Exactamente. Normalmente en este juego se pone solo un cono, una pelota, algo en el centro. No sé, pero cuando pones solo uno en el centro hay ciertos choques. Venga, rápido volvéis. Tsunami. Vale, volvemos. Venga. Gracias. 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 Bueno. ¿Quién ha sido el siguiente después de esto? Venga, un aro. Un aro. Un aro. Pero si habéis dicho que no. Venga, un aro. Eh. Vosotros ser más leales. Venga, rápido. Venga, puesto. Terremoto. Ehh. Cuadrupedia. 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 ¡Cuadrupedia! ¡Cuadrupedia! ¡Cuadrupedia hasta aquí! ¡Cuadrupedia, Requena! ¡Cuadrupedia! ¡Bueno! ¡Venga a volver! ¡Venga a volver! ¡Venga a dejar la bola! ¡Volver rápido a vuestros sitios! ¡Volver rápido a vuestros sitios! ¡Venga! ¡Las bolas! ¡Volver rápido a vuestros sitios! ¡Volver rápido a vuestros sitios! ¡Oh! ¡Seis! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, lche! ¡Vamos, Sánchez! Eh, yo diría que aquello, eh. Yo diría que aquello, eh. Eh, aquello, un aro. Bien. Venga, volved a vuestro sitio, dejad la bola. Uno, solo uno. Uno. Atragantamiento. Abajo, es más abajo. Es abajo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Venga, nos ponemos otra vez, rápido. ¡Todo! Venga, nos ponemos otra vez. Vamos, ya. ¡Vamos! ¡Vamos, ya. Vamos. Vamos, ya. Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga, volvemos! ¡Venga, volvemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, estáis listos! ¡Estáis listos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ponelo ahí a la venga! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Lucha! Pero... Vale, tenemos ya equipo ganador, tenemos equipo ganador, otro aro. Eso, eso no sé, eso es trampa. Vale, me fijaré, pero en el momento que lo haga decir, eso están haciendo trampa y así, vale, 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 ya antes al principio a aquel grupo le hemos dicho que no lo podía hacer. Venga, de las maniobras que teníamos que hacer, ¿cuáles hemos hecho? Hemos hecho RCP, hemos hecho atragantamiento, hemos hecho tiroteo, hemos hecho tsunami, ¿qué? Ah, infección, vale, pues entonces, 5. Ese equipo no gana, ese equipo no gana. Yo creo que había empate, una hora para cada uno. Aquellos, unos han tirado las esas, poner bien las picas, poner bien las picas. Poner bien las picas. Infección, virus, COVID-19. Vale, vamos a ver el recuento cómo va esto. Aquel grupo ha luchado mucho, pero todavía no ha conseguido ningún aro. O a lo mejor es que no ha luchado tanto. ¿Qué decís? ¿Eh? Es que han hecho tongo. Sí, no, pues decirlo, que hay que penalizarlo a los que creéis que han hecho tongo. Venga, poneros en fila rápido, rápido. Este grupo tiene 4 aros, parece que va ganando. Las chicas tienen 2, 1, vosotros 3, o sea, 3 y 4. Bueno, hay que darle oportunidad a todo el mundo para que pueda ganar. Podéis esforzaros. Esto va a ser de 5 aros la apuesta. 5 aros. 5 aros. ¿Por qué? Porque quiero darle la opción de que aquel grupo pueda esforzarse y ganar. Lo han quitado ahora. ¿A quién lo han quitado ahora, vosotros? Creo que sí. Bueno, todo. ¡Gracias! 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 Bueno, pero no lo han hecho tan mal como lo estáis haciendo vosotros. Eh, pero vosotros habéis corrido a los 6, yo no he visto a este. Eh, vamos a ver. ¿Vosotros habéis ganado? Es que... Yo creo que no te he visto correr a ti, o sí, sí. Ahora no le puedo dar para atrás, pero de todas formas, ¿quién decís que ha ganado? Vale, 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 vale. Nos la jugamos toda en esta. Nos la jugamos toda en esta. ¡Tres! ¡Gana aquel grupo! ¡Gana aquel grupo de marina! ¡Gana el grupo de marina! Por favor, ponemos los pica-piec y los aros los ponemos en el carro. Los aros, ponedlos en el carro. Y volved a vuestro sitio.